Soy Diego Zanassi y esto es NBA Style. Giannis Antetokounmpo y Nike siguen sacando colaboraciones, como pueden ver, con estas imágenes que se filtraron del Giannis Immortality 2. Esta es una sublínea de todo lo freak, de nuestro querido Greek Freak. Y como pueden ver, viene en una base crema con detallitos verdes, rojos, muy a los colores de Milwaukee. Regresa el sushi invertido y se rumora que estará a la venta en los próximos meses, pero aparte viene en muchos colores más. Así que pónganse las pilas. ¿Quieres vestirte como los profesionales? No busques más y date una vuelta a la tienda NBA en México para darte la nueva línea de pink. Así es, tenemos los de Sweet Lou Williams, los de Andrew Wiggins, que fue titular en el Juego de Estrellas, y por supuesto, los de O.J. Mayo. Los pueden comprar en la tienda física o en nbatienda.com. Jordan te quiere ver bien combinadito en todas las festividades que se vienen y por eso se lanza la clásica, pero controversial silueta Jordan 1-1000, en esta ocasión en un orange black. Así es, viene en una base naranja con detallitos negros, muy ad hoc para Halloween, que parece que traes un par de calabazas en los pies. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero estoy casi seguro que será antes de octubre para que puedan rockearlos el 31, en una de las festividades más grandes que tiene la marca. En una movida que es muy poco común, y esto fue muy sorpresivo, Adidas le hizo el paro a todos sus fans y sacó lo que en principio era un players exclusive, o sea, literal, un parque solamente son los jugadores, para el público en general. Así es, el Trey Young 1 en este colorway, que es como el uniforme retro de los Hawks, está a la venta para nosotros, los meros mortales, y lo pueden conseguir a partir del 24 de abril. Y como siempre, les tenemos un código de descuento, así es, 15% de descuento en compras mayores a $1,500 pesos en mercancía que no tenga descuento usando este código. Los primeros 10 en usarlo se lo llevan y está disponible del 2 al 9 de mayo. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo, visitar la tienda en Polanco, o comprar desde la comodidad de su casa en nbatienda.com.